¿Qué son los masajes neuromusculares y cómo funcionan? Los masajes neuromusculares son una alternativa natural y eficaz para el tratamiento y alivio del dolor en personas que han sufrido un accidente y son víctimas de dolores crónicos. Con ello se puede ayudar el cuerpo a sanar, recuperarse y liberarse de los dolores y las distintas molestias que una experiencia traumática como ejemplo un accidente de tráfico puede causar. Para conocer mejor las características de este tratamiento te brindamos varios consejos para terminar con dolores musculares y hasta aprendimos a elegir un buen quiroprático. Te invitamos a conocer qué son los masajes neuromusculares y cómo funcionan. ¿Masajes neuromusculares qué son? Los masajes neuromusculares o la terapia neuromuscular es una forma de tratar los problemas de salud y el dolor en distintas zonas del sistema esquelético. Musculares me indica una serie de masajes altamente especializados y un punto clave centrado en el sistema nervioso. Varios estudios se han realizado en relación a este tipo de tratamiento para lograr los verdaderos y reconocidos beneficios del mismo. Es muy importante que la terapia neuromuscular se desarrolle bajo la supervisión de un practicante profesional capacitado en biomecánica. Al igual que varias terapias orientales y de carácter holístico, la terapia neuromuscular busca aliviar, abordar, dando dolor y los problemas de salud encontrados. La causa del problema mismo es conseguir que el cuerpo se recupere naturalmente en un lugar de solo controlar y reparar los síntomas. El funcionamiento de la terapia neuromuscular. La terapia funciona mediante la manipulación de los músculos, los tendones y las articulaciones y los tejidos conectivos del cuerpo para mantener equilibrio en el sistema nervioso. El funcionamiento de los músculos, los tendones y las articulaciones de los músculos, los tendones y las articulaciones y las articulaciones de los músculos.